Muy buenas tardes de nuevo. Seguimos estando en este lunes, día 19 de agosto del año 2024. Bueno, Fleuronte se sigue revelando, como es natural, como un ser, un personaje histórico, si me permiten, absolutamente relevante. Hemos dicho ya y hemos descubierto bastantes nombres, seguimos descubriendo más nombres, porque, como ya intuimos en su día, al hacer lo que hizo y siendo la nieta de Alejandro Magno, evidentemente su honra, su recuerdo, su tributo, ha durado y se ha alargado a lo largo de la historia durante cientos y miles de años. Ahora se hace ese reconocimiento a nombres de santas, Santa Úrsula, ya lo hemos dicho muchas veces, Edubigis y alguna otra, y van apareciendo. Tal vez nos faltaba la mitología, uno de los temas importantes, nos faltaba la mitología, y por fin se nos ha revelado la mitología, quién es, cómo nos presenta la mitología griega, siempre es griega, cómo nos presenta la galería, quién es Fleuronte en la mitología griega. Es un hombre muy conocido, de todos nosotros debería ser, porque además es el nombre de una galaxia, de una constelación, constelación, de una constelación astrológica, astronómica, perdón, y entonces, pues es un hombre relevante. Luego también se ha visto en algunas películas de ciencia ficción, Andrómeda, creo que hay alguna tiene su título, no he buscado mucho más, estoy hablando un poquito de memoria, pero es importante. El nombre es Andrómeda, Andrómeda, ¿correcto? Así que el título de este vídeo es Andrómeda es Fleuronte. Vamos a ir primero por, bueno, nos vamos a ocupar en este caso del mito, del mito de Andrómeda, y fíjense ustedes cómo nos la dibuja la galería. Está más claro que el agua, ahí está subida a un caballo. Esto es galería, pero tiene los datos que nosotros necesitamos para certificar quién es, que es Fleuronte. Va subida a caballo, va con una vestimenta verde, totalmente guerrera, hija de Marta o descendiente de Marta. Lleva una espada, absolutamente desproporcionada, pero bueno, lleva una espada en vez de un florete, y creo que lleva una lanza en la otra parte del caballo. Entonces nos dicen que es una princesa, que es una princesa y que fue rescatada por Perseo, con el cual se casó posteriormente. Perseo es otro de los nombres que le dan a Alejandro Manos, y a todos, y como ya sabemos, está muy revuelto. Entonces Perseo en este caso se convierte en un personaje secundario, porque lo importante es ella, y ella es una princesa guerrera, como pueden ver, con su espada en la mano y montando a caballo, tal cual ocurrieron los hechos en la batalla de Sisberta y en Morella. Todo ese trayecto que realizó, no en Grecia ni en ningún sitio de esos, sino en Iberia, en Iberia. Todo ocurrió en Iberia. Entonces esta es ella de guerrera, y aquí hemos encontrado, fíjense ustedes qué maravilla, porque este cuadro se titula de Frederick Leighton, creo que está en Madrid este cuadro, y se llama El rescate de Andrómeda. El rescate. Ahí está Perseo sobre su caballo blanco, Pegaso, al rescate de Andrómeda. Al rescate de Andrómeda. Andrómeda es una princesa. Es una princesa. ¿Quién es la única princesa que luchó a espada contra los payos? Pues es Fleuronte. Era la princesa de Iberia. ¿Correcto? De Iberia. Pues aquí tenemos la imagen, como nos lo dice siempre la galería, de una manera o de otra, al rescate. Y ahí la lleva, porque la acaba de rescatar. Ahí simboliza, ya que eso es el alma. Porque el rescate, el rapto, o rescate, ya le explicamos el de Ganímides, que es Agumena, cuando el águila, que también es Alejandro Mano, en esta forma, en esta caso lo ponen en forma de águila, rescata el alma cuando los payos le iban a cortar los testículos. En este caso, cuando Fleuronte estaba luchando a muerte hasta que murió con su florete frente a las espadas y a las flechas de los payos, pues evidentemente, Alejandro Mano, Dios Todopoderoso, pero bueno, la etnología es a través del espíritu de Alejandro Mano, rescató suente su alma y se la llevó volando hacia el cielo, porque evidentemente que ella tenía que ir directamente al cielo. Entonces, como está, estaba atrapada y atada, hay otras imágenes que está atada a una piedra, es decir, que estaba siendo como torturada, para entenderlo, por eso se ve, nos pintan en este cuadro una imagen negruzca, pero que eso sería el cuerpo, lo que está rescatando es el alma, el alma. Bueno, ¿qué nos dice la galería? Nos dice que Andrómeda significa la gobernante de los hombres, la que gobierna a los hombres. Yo no la he puesto, Andros es hombre, de hecho, Andro, andrógino, es el hombre original y Andros es hombre, hay una colonia que se llama Andros, en mi tiempo existía, que era la colonia de los hombres, o sea, la galería nos ofrece la palabra Andros como hombre, es correcto, sin embargo, Meda no es lo que nos dice la gobernanta, sino, yo lo he traducido, como ella luchó a caballo y con espada, o que fuera un florete como un hombre, yo lo he traducido como la que atesora la fuerza de un hombre, la que atesora o la que se comportó como un hombre, para entendernos, porque es la única que luchó a espada frente a los payos cuando la estaban persiguiendo, es la esposa de Perseo, aquí no la ponen como la esposa, Perseo sería Alejandro Magno, y dicen que es madre de siete hijos, ese es un dato que puede ser añadido, pero estamos en plena investigación, esto es lo que les puedo ofrecer hasta ahora de nuestra querida Fleuronte con el nombre de, bajo el nombre de, Andrómeda, ahí está Andrómeda, una heroína como se puede ver clarísimamente, dibujada recientemente, esto es lógico, esto ya es de la galería muy recientemente, pero para que nosotros nos hagamos una idea, es Fleuronte clarísimamente, montada a caballo y con espada, y aquí está el rescate de Perseo hacia Andrómeda, que es cuando realmente ella muere, pues entonces el alma, su alma, va directamente junto con la de su abuelo, en este caso, Alejandro Mano. Así que, más nombres, más datos de la galería, que está siendo diezmada, como pueden ver ustedes, por la inspiración de Dios Todopoderoso y por nuestra propia labor como buscadores, y les invito a que ustedes busquen más datos e informen, pero vamos, el que disputa o el que no entienda a estas alturas que esta imagen está simbolizando a Fleuronte, la nieta que murió luchando a espada y montada en un caballo, la nieta de Alejandro Mano en la batalla de Alcalá de Sisberta, pues es que no se ha enterado mucho de lo que nos explica Alex Andelazar. Ánimo, así era el camino, Gora Calende, Gora Iberia, besito para Fleuronte, en este caso como Andrómeda. Solinac.